Tú sabes, cositas extrañas es lo que viene próximo para la calle, junto a Juanca el Problemático. Esto es imparar las misiones, al que hagas incorporé, call the no music, díselo JP. Me jalamos el brazo, le sigo los pasos y de mano entramos para la cabaña. Brindamos con champaña en el cuarto de los...